Sara Castellanos presentó ponencia positiva al cupo de endeudamiento, sin embargo considera que se deben aplazar algunas obras que no son prioridad y reducir el monto de la deuda. La ponente estima que se deben buscar con mayor responsabilidad los recursos para la reactivación dentro de las modificaciones se encuentra en la eliminación de 23 proyectos. Proyectos que son gastos de funcionamiento como la compra de equipos para entidades y que de hecho por ley no pueden ser financiados con el cupo de endeudamiento. Además proyectos que inician hasta el 2023 y no son prioritarios como el corredor de la carrera séptima. Este proyecto es fundamental pero todavía no se tiene claridad de qué se va a hacer, por eso yo propongo que se garanticen solo los recursos para estructurar y diseñar el proyecto. Haciendo estos cambios el cupo pasaría de un monto de 10.79 billones a 8.23 billones. La secretaria de planeación por su parte insistió en la importancia de la aprobación del cupo para no poner en riesgo las metas del plan de desarrollo. Los 10.8 billones solicitados son los recursos que ya el Consejo en mayo aprobó en el plan de desarrollo en su artículo 49 financiación del plan. Precisó la secretaria que esos recursos son tan solo el 10% de lo que cuesta el plan de desarrollo y permitirán recuperar 120.000 empleos perdidos por causa de la pandemia. Nos van a permitir en materia de movilidad 4.3 billones para mejorar los temas de troncales, estaciones y el metro, 2.3 en colegios y cupos universitarios, 1.6 en salud, 1.2 en obras de infraestructura y los otros sectores son seguridad, integración social, hábitat, desarrollo económico.